Lo que está sucediendo aquí es que la Casa Blanca está particularmente preocupada por el aumento de casos y sobre todo porque se perdió un poco la cuenta y el control después de que se dejaron de contar en todos los estados metódicamente todos los días como se hacía antes. Por esa razón acaba de lanzar un plan esta mañana para alcanzarle a la población, para mandarles por correo a la población hasta cuatro autotests gratuitos para volver a tener control de la situación, de cuántos casos hay. Se reportan en 47 de los 50 estados un aumento y bueno, esto también se está complementando, esta medida del envío de autotests con reforzar la campaña de vacunación, sobre todo en institutos geriátricos donde apenas el 22% del personal, sobre todo en el noreste de los Estados Unidos, está con las vacunas al día, es decir, estar con las vacunas al día es tener tres o más dosis, no cuatro ni cinco. Y la mayoría del personal de estas residencias geriátricas justamente no tienen la vacuna bivalente todavía. Entonces por esa razón están preocupados. De todas maneras, ¿sabés qué subraya la Casa Blanca? Que un estudio publicado por los CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas, dice que la vacuna ha salvado al menos tres millones de vidas aquí en los Estados Unidos y ha evitado que otras 18 millones de personas tuviesen que ser internadas. Así que bueno, teniendo en cuenta esto, ahora hay una campaña agresiva contra el COVID. Adri, gracias.